Sí, sí, de volver campeón, está muy bueno con el 1 en el auto y la verdad que funcionando muy bien con el equipo, con el auto, en realidad el argentino está pasando un momento bárbaro y nada, va a estar muy bueno, la gente está esperando, está muy ansioso y yo tengo ganas de ganar esta carrera, así que se van dando todas las cosas para que sea un buen espectáculo. Comentabas un poco cómo venías estas tres fechas, ¿esperás hacer una diferencia acá? Ojalá, ojalá pueda, los rivales son bravos, esperemos tener la suerte que nos hemos tenido en todo el año, en las tres primeras, esperemos que se enderece un poquito acá, pero estamos funcionando muy bien, el auto está andando bárbaro, me tengo mucha fe. Ale, no estás instalado acá, ¿no es cierto? No, no estoy viviendo en Córdoba, por cuestiones de esto que estoy dedicado al 100% y tengo el equipo allá, así que, pero viajo mucho, cada dos meses, cada un mes vengo, porque obviamente todo lo importante para mí está acá. Claro, bueno, entonces, ¿hace cuánto que no venían por acá? No, hace un mes me parece. No, de correr, digo. De correr tres años creo que. Tres años, ¿no? En el 2018 fue la última. Bueno, vamos a ver si se hace una diferencia, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, lo vamos a intentar.